Sigo siendo el mismo que te amaba Ese dentro siempre te burlabas Lo que sí cambió fue mi corazón Pues sinceramente mi amor se terminó Tú misma lo fuiste acabando Todas tus mentiras, tus engaños Me hicieron sufrir que un día sin sentir Ya no me dolía, ya no me moría sin ti Ya no te amo y sin reproches No me interesa ya llorar por ti ni una sola noche Aunque lo acepto, sigues muy guapa Si quieres aquella pasión, le damos una recordada Si me interesa lo que entregues Si tienes lo que me gustaba Cada vez te deje, que te quieres Por lo menos hasta mañana Ya no te amo y sin reproches No me interesa ya llorar por ti ni una sola noche Aunque lo acepto, sigues muy guapa Si quieres aquella pasión, le damos una recordada Si te interesa lo que entregues Si tienes lo que me gustaba Tal vez te deje, que te quedes Por lo menos hasta mañana